ok google enciende televisor croncas hola cómo estás me da mucho gusto compartir contigo un nuevo vídeo el día de hoy te voy a enseñar cómo encender y apagar un televisor mediante la voz si no me quito ávalos si eres nuevo suscríbete activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos de este canal aquí encontrarás vídeos educativos herramientas tutoriales y muchas cosas más que estoy seguro que ayudarán de muchos imaginación empecemos con este vídeo ok google enciende televisor croncas ok google reproduce tick tock educativo en youtube televisor croncas para poder hacer esto necesitamos la aplicación de google home google asisten y un croncas te presento al croncas ultra este dispositivo de la familia google el cual permite compartir todo tipo de contenido multimedia de nuestro celular hacia el televisor esto hace que tu televisor sea inteligente y sea compatible con aplicaciones como youtube netflix hulu y otras aplicaciones más que utilizan este dispositivo para poder conectarse al televisor es decirte que este dispositivo yo ya lo tengo hace un par de años y me ha funcionado muy bien entre las características más importantes puedo decir que se produce contenido en 4k hdr es mucho más rápido su reacción permite conexión a través de wifi o cable ethernet que lo hace muy estable a la hora de recibir contenido de alta calidad dentro de la caja lo que vamos a encontrar es el croncas como tal también vamos a poder encontrar una guía de instalación rápida en la cual están todas las características de cómo conectar este dispositivo en tres pasos podemos conectar este croncas y también vamos a encontrar el cable de alimentación el cual posee un puerto un puerto ethernet que en el cual vamos a conectar nuestro cable de red para que la conexión sea mucho más estable como te dije también puede ser conectado con con red wifi conectamos entonces a través del puerto usb mini lo conectamos al croncas de esa forma sencilla y práctica tenemos también el puerto hdmi lo vamos a poder conectar en cualquier dispositivo que tenga acceso hdmi conectamos en la fuente de alimentación el cable y el red muy importante para que haya estabilidad este reitero esto es muy importante podemos conectar entonces el croncas a un proyector también lo podemos conectar a un televisor o un monitor que tenga puerto hdmi son las únicas condiciones entonces para que este producto pueda funcionar de forma práctica y finalmente conectamos a la red con lo que estaría ya completa la instalación del croncas una vez que tenemos instalador croncas vamos a poder ver los cambios directamente en el televisor a continuación vamos a proceder a descargar la aplicación de google home para ello nos vamos a ir a la playa store y aquí vamos a buscar google home con esta aplicación vamos a poder vincular nuestro dispositivo con el chrome una vez que hemos descargado la aplicación hacemos clic en abrir y automáticamente va a reconocer nuestro dispositivo y hacemos clic en comenzar elegimos una cuenta de google y aceptamos aceptamos el acceso a la ubicación estamos los permisos correspondientes y automáticamente la reconoció damos sí y se establece la conexión automáticamente este es el proceso se va a configurar simplemente nosotros tenemos que darle clic en continuar y aceptar a continuación lo vamos a colocar un nombre yo lo voy a poner oficina siguiente vemos la pantalla que ya falta poco está vinculando hacemos clic en siguiente y vemos la configuración de google asisten que es una de las últimas funciones que tiene el croncas ultra el cual puede ser manejado a través de este asistente de google estamos siguiente y ya tenemos vinculado el dispositivo ya se ve los cambios en el televisor vamos continuar está listo y aquí podemos por ejemplo verificar que si podemos compartir contenido de youtube hacemos clic acá hacemos clic en la parte superior derecha en el botón cast que es compartir y lo compartimos nuevo físico como vemos toda la televisión automáticamente reconoce el vídeo y se va a reproducir bajamos el volumen lo mismo vamos a hacer con netflix en la parte superior derecha damos oficina y compartimos el vídeo con las formas se va a reproducir el contenido directamente en el televisor aquí lo que podemos nosotros hacer es aumentar o subir el volumen podemos adelantar el contenido del vídeo de forma rápida también podemos compartir aplicaciones o contenidos de otras aplicaciones como google play igual compartimos y también se va a reproducir directamente en el televisor de esa forma entonces podemos vincular nuestro dispositivo con el croncas ahora también podemos compartir otros contenidos por ejemplo diesel en una aplicación parecida spotify la cual también podemos compartir en el televisor vamos a listas escogemos una lista de favoritos en la parte superior tenemos el botoncito de cast para compartirlo en el televisor y automáticamente también lo vamos a poder ver contenido de deezer en el televisor elegimos un tema se va cargando como ven podemos aumentar el volumen veamos qué más podemos compartir si tenemos redes sociales si tenemos redes sociales como facebook también podemos reproducir cualquier contenido que tengamos en facebook por ejemplo donde veamos el botón de cast podemos compartirlo directamente en el televisor entonces también podemos compartir contenidos de facebook directamente de nuestra cuenta hacia el televisor a través de esta aplicación podemos vincular entonces que poder ver directamente en el televisor la película que nosotros creamos hacemos clic en la aplicación esperamos que se ejecute que está vinculado simplemente tenemos que elegir la película elegir el servidor estamos play como vemos podemos reproducir directamente la película de este nuestro dispositivo también podemos compartir la pantalla de nuestro celular directamente y compartir todos los contenidos que tengamos como fotografías audios y otros archivos que estén dentro del celular de esa forma entonces podemos convertir nuestro televisor en un televisor inteligente utilizando el croncast ultra ha sido un gusto compartir contigo y nos vemos una próxima oportunidad chau chau